...sacudió las bases financieras de la Nación. Repetimos, nosotros no elegimos volver al Fondo Monetario Internacional. Eso se eligió en el 2018, con otra forma y otros objetivos. En el 2018, el acuerdo en contravención a la Constitución Nacional no pasó por el Congreso y se celebró en ejercicio de una delegación que había finalizado, caducado en el 2010. Y por si fuera poco, mire, no hubo dictamen jurídico previo en el expediente que se armó con posterioridad a la emisión y a la firma de la Carta de Intención. En lo que hace al contenido, en el 2018 se comprometió ante el Fondo Monetario un programa económico de mucho ajuste que las consecuencias las sabemos y sería redundante repetirlas. Hoy, la sombra existe y debemos enfrentarla, pero a nuestra manera. Y nuestra manera es con crecimiento de la economía, con equidad y con inclusión social. La otra manera, la del 2018, indudablemente que fracasó. Pero esta sombra del Fondo Monetario del 2018 solo puede eliminarse con otro programa. Eso se propuso, eso se hará y el objetivo final consiste en abandonar para siempre el Fondo Monetario Internacional, que nunca es un buen amigo. Sabemos que el mejor escenario para la Argentina y para todos los pueblos del mundo, digo yo, es no tener el Fondo Monetario adentro. Queremos, sabemos que durante días, porque hemos sido testigos y hemos participado, debatimos el nuevo programa, que por lo cierto, nos hubiera encantado que eso hubiese pasado también en el 2018. Pero la verdad que nos dieron a conocer, insisto, por televisión en un mensaje matutino y de escasos minutos. Esta semana, en un debate histórico, con la presencia del jefe de gabinete de ministros, casi medio gabinete, gobernadores, organizaciones sociales, el movimiento obrero organizado, organizaciones empresariales, discutimos las pautas del programa que queremos aprobar y que hoy venimos a pedir la autorización para poder hacerlo. Igualmente, se explicó que este nuevo programa no sale de un repollo. Este programa tiene su causa en el fallido crédito del 18, del 2018. Su objeto consiste en cancelarlo y tiene otras finalidades, otras formas y otras motivaciones. Tal vez a algunos les duela, pero este programa no es simplemente una cuestión cuantitativa, sino que abarca lo que en cantidad y calidad necesitamos para enfrentar la sombra que nos dejaron. A su vez, en el presente, el presente nos exige despejar incertidumbres. El Poder Ejecutivo nos ha puesto en consideración este programa nuevo con el Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo incluye un programa plurianual de gobierno con metas de crecimiento, sin recortes ni ajustes. Como parte de este gobierno que soy, vengo a apoyar este programa con la esperanza de que nos permita concretar una Argentina libre de esas sombras que nos aquejaban. ¡Gracias!